Reacreditación de alta calidad del Programa de Administración Pública Territorial Mi nombre es Yuris Natalia Ramírez, soy estudiante de Administración Pública Territorial de la CETAP Sogamoso, perteneciente a la territorial Boyacá-Cazanare. El día de hoy quiero darles a conocer mi experiencia en cuanto al programa. Primero que todo la Administración Pública me ha brindado herramientas para yo saber intervenir de la mejor forma posible los sectores sociales. ¿Por qué hablo de ellos? Porque en ellos son donde se produce como tal el desarrollo y el crecimiento económico. Es en ellos donde a mí siempre me ha gustado como hondar. ¿Para qué? Porque allí puedo ayudar como a la sociedad como identificando sus problemáticas y buscando la mejor solución para poder mitigarlas. Sé que desde el sector público y desde las entidades puedo ayudar de la mejor forma correcta y puedo abarcar a más personas en las acciones que pueda estar ejecutando o pueda estar colaborando para que se lleven a cabo. Desde el sector público yo puedo estar formulando planes, programas y proyectos y también estar gestionando recursos que me sirvan a promover todos estos aspectos positivos que desarrollo en lo local. Esta es una de las principales razones por las cuales yo escogí este programa. Estoy consciente de que hay otras carreras que me permiten también generar como espacios adecuados para lo social y lo que a mí me motiva. Pero sin embargo, siento que la más completa para poder desarrollarme en el ámbito profesional, en aquello que a mí me llama la atención es la administración pública. Como todo, no es perfecto, pero los detalles negativos son mínimos a comparación de todos los beneficios que me ha podido estar brindando a través de estos 10 semestres. Así que por esta razón escogí estudiar administración pública, por esta razón agradezco poder formarme en esta institución y llevar a cabo un buen rol como profesional, dejando siempre en alto pues estas labores que tratamos de cumplir con feliz término en la administración. ESAP, Escuela Superior de Administración Pública.